451 grados Fahrenheit, temperatura a la que el papel de los libros se inflama y arde. Era un placer quemar. Constituía un entretenimiento único al ver las cosas consumidas, ardiendo, ennegreciéndose y cambiando de forma hasta hacerse cenizas. Al menos para Guy Montag, miembro del Cuerpo de Bomberos, cuya tarea consiste no en sofocar incendios, sino en causarlos. Allá a donde van, los bomberos buscan y persiguen los condenados libros, fuente de la infelicidad de las personas, por el condensado de sus ideas peligrosas y locura en sus páginas. La vida ejemplar de Montag se detiene por un momento, cuando conoce a Clarice, su vecina, una inocente muchacha loca de 17 años como nadie que Montag haya conocido antes. Y así lo reconoce ella misma, aceptando que es vista mal por sus pares, por ser reflexiva, concentrarse en la naturaleza, en las personas y en los pequeños detalles de la vida. Pero más que nada, por detenerse a preguntar el porqué de las cosas. A través de sus encuentros y charlas con Clarice, Montag comenzará a notar que su vida está muy lejos de la imagen perfecta que él tenía en mente. Comienza a sentir un vacío en su interior, vacío que no puede explicar, pero que sale a flote cada vez que mira a su alrededor. Cuando ve y conversa con su esposa, a la que siente apenas conocer, cada vez que va a trabajar. Cuando ve a una sociedad entera apática de sí misma regodeándose en un mar de ignorancia y estilo de vida hedonista que él mismo ayuda a defender. Sus dudas aumentan cuando ya no puede ignorar la realidad, como hace el resto del mundo. Gente inmolada por los libros, personas inocentes desapareciendo y gente estúpidamente apática hacen un conglomerado de ideas que quebrarán por completo la mente de Montag. El bombero entonces concluye que la respuesta a su desesperanza tiene que estar en los prohibidos libros, en las ilegales palabras impresas en papel a las que todo el mundo teme, en las criminales citas de autores ya muertos, en las páginas rebosantes de locura y de historias que en realidad nunca pasaron. Para ello, la una costa de volverse un criminal en el proceso, Montag hará lo necesario para saber cómo fue que el mundo terminó tan mal, cómo los libros están relacionados y cómo son tal vez el único medio de corregir el mundo. Fahrenheit 451 fue escrita en 1953 por Ray Bradbury, autor de otra joya como las Crónicas Marcianas. Algo interesante es que la novela ocurre en un momento indefinido en una ciudad sin identificar en los Estados Unidos, con una guerra a punto de estallar. La historia de Fahrenheit 451 incluye varias temáticas como el conformismo, la crítica social ante un mundo invadido por los medios masivos de entretenimiento, la censura, entre otros. A través de una narrativa dinámica, Ray Bradbury nos muestra un retrato de cómo la búsqueda de la felicidad puede ser torcida, al sumirse en la completa ignorancia. El autor temía que los medios masivos de entretenimiento redujeran el interés en el arte y la literatura, algo que no se aleja mucho de la realidad. Aunque el concepto de la quema de libros es menos real hoy en día, en esencia la temática del libro sigue vigente. En nuestro mundo moderno existe una sobresaturación de información, contenido y entretenimiento más simple, más positivo, más rápido, más políticamente correcto, que se autocensura y vulgariza a la par, complaciendo a las masas y dejando relegada a la literatura, al arte y la reflexión. Como diría el mismo Ray Bradbury, no tienes que quemar libros para destruir la cultura, solo tienes que evitar que la gente los lea.